Su micrófono, teacher, está apagado. Ah, hola. Me sacó esta cosa. Y estaba tratando de entrar alguien más, supongo que... Ok. Teacher, en esa fue la que estuvimos viendo ayer, que se le cambiaba. Anoche estuvimos viendo en pasado. Ah. ¿Verdad? Esto es en presente. Sí, porque se usaba el DID en el otro. Se usaba el DID. Exactamente. Entonces es muy parecido lo que estuvimos viendo. Estos son information questions. Siempre, pero in present. Ok. Y si usted observa lo que varía aquí, básicamente es que en lugar de DID, que es para el pasado, usamos DO y DAS. Ajá. O DAS. ¿Verdad? Dependiendo del sujeto. Ok. El sujeto con el que se usa el DAS son EL, ELLA, ESO. SHE, HE, IT. She, HE, HE, IT. Exacto. ¿Verdad? So, esta es la estructura. So, this is the structure for questions. Con este tipo de preguntas. First, we use WH word. Estas son preguntas de, como son de información, lo primero que usamos son preguntas de, palabras de pregunta. Como where, what time. Todo eso es la pregunta, no solo what. ¿Verdad? ¿Verdad? What time, where, how, who, when, what food. Ok. El significado de cada una de estas lo recuerda, ¿verdad? Where. Where, dónde. Dónde. A what time. ¿A qué horas. A qué hora. How. How, cómo. Yes. Who. ¿Quién. When. ¿Cuándo. What food. ¿Verdad? Esa es qué comida. Sí. Ok. Y luego. Do. ¿Verdad? Vamos a usar con you. Das. She. Aquí es con she, ¿verdad? Que sería Carla. No. ¿Qué hemos visto? Do. Como tú decías. He, she, it. Usamos das. Y con el resto, do. ¿Verdad? ¿Verdad? Where do you work. What time does Carla get up. Y también lo importante es recordar que igual que en las preguntas en pasado, el verbo va en su forma básica. ¿Verdad? Verbo no va conjugado ni nada. Solo va en su forma básica el verbo. ¿Ya? Esto fue lo que estuvimos viendo. Entonces. Por acá estaba este ejercicio. ¿Ya? ¿Cuál es tu ejercicio? Ajá. ¿Cuál es tu ejercicio? ¿Cómo se ha visto? ¿Cuál es tu ejercicio? ¿Cuál es tu ejercicio? Si le puedes tomar una captura de pantalla para que te quede y lo. Y luego lo puedas hacer porque ya se nos está acabando el tiempo. La estructura El de la estructura me lo puede poner Para tomarle fotos Ah, cómo no, claro Acá está Ya Siempre después de la WH Va el Do, luego el sujeto Y luego el verbo Exacto Ese es el orden de las preguntas ¿Verdad? Estos son Information Questions Aquí hay otro ejercicio Lo puedes tomar también Estas son de responderlas ¿Verdad? Para practicar Esto lo usamos más que todo para conversar En la clase Las utilizamos para conversar Y en la plataforma Yo les dejé este texto En la clase Por cierto, cómo vas con la plataforma He entrado Ahorita es que En esta computadora lo tengo Teacher No tengo el guardador de esta computadora Aquí ahorita Ay, sí Te me has atrasado Ya estamos en la segunda semana Sí, tengo que completarlo Sí, porfa Vaya Entonces Entonces Porque ahí Bueno, ahí por ejemplo Les puse este Pero si quieres Le tomas también a este Para leer Ajá Y lo que les pedía Es que de ese texto Escriban Cinco preguntas Ustedes saquen Y creen Cinco preguntas Para el foro Para el foro ¿Verdad? Es decir Tú lo puedes usar Para practicar Ok Bueno Entonces Nos quedamos ahí ¿Verdad? Y ya tengo que Dejar entrar A Un otro chico Que no sé Que se me hizo Ok Ok Good night Jacqueline Ahí entra A la plataforma Primero Dios Va Por favor Sí Bye bye Adiós Bye bye Hello Andres Hola Disculpa que te hice esperar Pero nos escorrimos Un poquito Porque la primera chica No entró Sí No hay problema ¿Verdad? Pero vamos a Aprovechar los 10 minutos Yes Ok Tú me pediste Lo de las preguntas A mí lo que me cuesta Es Que Cuando usar El Do El deal Y Generar Las preguntas En base A eso Por ejemplo Traté de hacer La La tarea Número 7 Para la formación De preguntas Y todas Me valieron mal Va Veamos Entonces Déjame compartir La pantalla Para que veamos Un par de cuadritos Que tengo por aquí Para eso Ok Lo puede ver ahí ¿Verdad? Sí Ok Este es Lo que vimos El lunes Que son Information Questions ¿Verdad? Information Questions And Simple Present Esto es Presente Ok Voy a Escribirlo acá Esto es Lo que vimos ¿Verdad? So This is Present Y Esta es La estructura De este tipo De preguntas Ok Acá te la marco ¿No? Esta es la estructura Primero Vamos a usar Una WH word Es decir Una Palabra De pregunta Que aquí hay Algunas ¿Verdad? Se llaman WH word Porque comienzan La mayoría Así Con WH Pero son Palabras De pregunta Where Wow Wow Distinto Ajá El orden ¿Verdad? Pero igual Lleva WH Where What time How Who When What food Conoces Conoces El significado De estas Andres Conoces El significado De esta ¿Verdad? Que es Where ¿Dónde? Ok Muy bien Ahora Lo siguiente En La Estructura De las Preguntas Es El auxiliar Do O Das ¿Verdad? Do Or Das Cuando usamos Do Recuerda Voy a escribir Por acá O sea Acuérdate Que usamos Do Con los pronombres I You We Y They ¿Verdad? Y usamos Das Con Sería She And He He Ajá He She She It ¿Verdad? Son pronombres En la conjugación ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Por eso Es lo siguiente Que baja En el orden Do Or Das Después El sujeto Eso es lo que sigue El sujeto Y por último Y esto es Es importante El verbo Pero como dice acá En su forma Básica Sin agregarle Ni el Y Y O el E O el ED Nada 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 ¿Verdad? Ok Esta es la estructura Básica para preguntas De información Si En tiempo presente Tiempo presente La diferencia está Que usamos Do O Das Para el presente En el pasado Ya te muestro el cuadrito En lugar de Do O Das Vamos a usar Did Y para de contar No hay más cambios Todo lo demás es igual Solo que Ajá Pero no cambia El verbo En el pasado Tampoco 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 Siempre Se mantiene igual Ok ¿Verdad? ¿Verdad? Que estoy escribiendo ¿Verdad? El verbo Nunca va a cambiar Ok Ahora Cuando son preguntas De sí o no Lo único Que cambia Es que No vamos a usar Esto ¿Verdad? No vamos a usar Do Perdón No vamos a usar WH Word Si son preguntas De sí o no Por ejemplo Si lo comenzamos acá Sería Do you work? ¿Trabajas? Yes I do Pero si ya decimos Where do you work? Donde trabajas Donde trabajas Ya es Information ¿Verdad? Entonces si quieres Le tomas una captura De pantalla A esto Ya Y Ya 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 me lo voy a usar Ok Y luego O sea En las Yes No Solo es Do Para allá ¿Verdad? Sí Todas las estructuras Es la misma Exacto Y el otro Cuadro ¿Cuál era? Déjame ver Va Y ves Este es el del pasado Este no es simple present Este es Pasado Como ves Lo La única Diferencia Es que aquí Usamos Did Did Ya no usamos Do o That Sino que aquí usamos Did Did Y este va con todo Con He She We You They No hay diferencia ¿Verdad? Ni tampoco en el verbo Ni tampoco en el verbo Ok Where did you work? Where did you work? ¿Dónde trabajaste? Pasado Ajá ¿Verdad? What time did Carla grava? ¿Qué hora se levantó? Carla Ok Es exactamente igual a la anterior Lo único que cambia es Did Y lo mismo Si vamos a hacer Yes no questions Empezamos desde el Did Did you work? Yes I did Where did you work? Ajá I worked In The I don't know In the office Entonces Esta es la estructura Para las Las Eh Preguntas ¿Verdad? Tanto Hemos visto Simple present Ajá Y Simple past Simple past Ajá Entonces siempre tenía Tenía esa duda De cómo formular O generar La La pregunta Entonces Eh Solo te pongo Rapidito Para que tomes Captura de algunos ejercicios Para que practiques Vamos a ver En presente Toma le captura Esto Para armar Las preguntas ¿Verdad? Ahí lo trabajas Después Ya Sí Es que Estoy desde la compu Y en la compu Sí Sí Verdad Este otro Como tengo el Whatsapp Web Entonces Automático Ajá Luego Verdad Del pasado ¿Cuál hicimos? No del pasado No les puse Solo Ah bueno Este Ese que nos había mandado También por el chat Sí Ajá Bueno Ayer vimos Bueno Pero ayer Si entraste ¿Verdad? Ayer si estuviste Sí Esto es lo que hicimos Esto es lo que hicimos Ayer Ok Eso sería Ok ¿Verdad? Perfecto Lo de lo que sentía Me perdía A la hora De hacerlo Hay que tratar Tienes que tratar De estar Más temprano Andrés En Sanford Les está contando Los minutos Y no faltar En la plataforma ¿Cómo vas? Ahí sí va bien ¿Verdad? Sí Como les Solo me falta Lo que no he hecho Son las discusiones Ahí tengo que ponerme El día Con las discusiones Pero de ahí Con la tarea Voy a la 7 Es la que le digo Que tengo que volver A formular Chévere Ok Bye bye Good night See you tomorrow See you Hey César Good night Hello Excuse me Que te hice Esperar ahí Un ratito Pero No hay problema Entonces Me pedía De la clase De lunes ¿Verdad? Sí Vámonos Muy parecido A lo Del Bueno Lunes Aquí estamos Pantalla Ok Monday We studied The Information Questions In Simple Past Ok So this is The structure For Information Questions In Simple Past Esta es la Estructura Ok Bueno The first Thing Is the WH word O lo que se conoce Como palabra De pregunta ¿No? Ajá Luego Lo siguiente Es el De auxiliary Do Or das En qué casos Usamos Do ¿Recuerdas? Sí Dime Do es cuando es en First First person I You Ajá They Ajá We Ok Y el Das Es en It It He She Ok Perfecto Luego Lo Lo que sigue Cuando estás armando la pregunta Es el Subject ¿Verdad? El sujeto Y por último Esto es lo que no hay que olvidar El verbo Pero como dice acá En base form El verbo va en su forma básica No se conjuga No se conjuga ¿Verdad? No No cambia nada El verbo va En crudo Como diríamos Ok Y esto es Pero siempre es En pasado ¿Verdad? No Esto es present Ah present Esto es present ¿Verdad? ¿Qué es lo que determina el presente? Esto El do O el das Venga por favor ¿Ya? ¿Qué clase? Ayer estuviste en las clases ¿Te recuerdas? Vimos Creo que este cuadro ¿Ven la diferencia? En el pasado Únicamente es esto Que aquí ya usamos Did ¿Ya? Aquí ya no usamos Do Sino que Did Cambio En presente Do Or das Ok Y lo mismo ¿Verdad? Como vimos ayer En pasado El verbo Va El verbo Ajá Sin conjugar Entonces Básicamente Esto estuvimos viendo El lunes Hicimos algunos ejercicios Me gustaría que Viéramos algunos No sé si tomaste la pantalla Esta Pero ahorita Ya ahorita ya sigue Ok Entonces este ejercicio ¿Verdad? Tenemos La idea es Hacer la pregunta Ahí nos dan la oración Thomas Studies English At College La pregunta Where Does Thomas Study Ok La respuesta La respuesta Es lo que está En cursiva At College Ajá Exacto ¿Cómo sería La siguiente pregunta? Her friend lives London Where Where does Where does Where does Her living Her friends Living Where does Her friend Her friend Lives Lives A ver Ahí hay una flor Sería Sería Live Ok Live Correcto Where does Her friend Live Así que haría Ajá Entonces la respuesta Sería He lives In London Exacto Es lo que está acá My friend lives In London En la respuesta Si es Lives Sí Claro Es que es igual Que en el Que en el pasado Acuérdate que vimos Que en el pasado Solamente ahí Vas a usar el verbo En pasado En las afirmativas Ajá ¿Verdad? De ahí Ni en las negativas Ni en las preguntas Va el verbo conjugado Sino que va en su forma básica Lo mismo es en el presente Solo en el presente Se conjuga el verbo Básicamente cuando es tercera persona He, she De ahí Va normal Veamos lo siguiente Susan studies math ¿Cuál sería la? Ahí sería What does Susan Study Study What does Susan Study Study Y la respuesta sería She studies Max Ajá Muy bien Eva lives In New York A ver Acá Te voy a explicar Porque Las preguntas Con Who Son Diferentes Aquí no usamos Ni do Ni das En este caso Aquí Who lives In New York Así quedaría Pero solo Cuando estamos preguntando Por la persona Que hace la acción ¿Verdad? Who lives In New York ¿Quién vive En Nueva York Eva Eva lives In New York ¿Verdad? Entonces sería Un error Ahí en este caso Si sería Un error Poner El El Das Sí Aquí sería Un error Ajá 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 Ah ok Bien Hay otro tipo De preguntas Pero cuando Preguntas A ver Te lo voy a mencionar Porque creo que tú Lo puedes captar Eh Es diferente Si yo preguntara ¿A quién viste? O a quién ves Para usarlo en presente ¿A quién ves En Nueva York? Ah Eso es diferente Porque aquí Ya estoy preguntando Who Do you See In New York ¿Ve? Ajá Ajá Esta es Esta es otra forma Esta es otra cosa No estoy preguntando Eh ¿Quién ve? No Sino ¿A quién ves? Esa sí Lleva una estructura normal Ajá Pero cuando pregunto ¿Quién Ve? O ¿Quién vive? ¿Verdad? No usamos Se usa el verbo En tercera persona Como ves acá Who lives in New York Pero Y cualquier verbo Por ejemplo Yo quisiera saber ¿Quién Quién camina En el parque? Por ejemplo Sí O ¿Quién come En el restaurante? Sí Siempre es Con cualquier verbo Sí La estructura Sí Siempre Ah ok Who lives in New York Who lives in New York When does When does He When does His brother When does When does When does Sí 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 His brother Get up Yes Correcto Vos Vos Pobraste la lengua aquí Sería Que Que eso sería Como Como Cuando se levanta Su hermano Sí Porque no está preguntando A qué horas Sí Si yo quisiera preguntar Sería What time What time What time Does Does His brother Sí Exacto Ah ok Vamos una más Mr. Brown Goes to work By bus How Uh-huh How That How That How does Mr. Brown Go Go To work Perfecto Ah ok Ah pues ya sí Ya me queda claro Ya entendí Eso fue básicamente Lo de lunes ¿Verdad? Esto fue lo de lunes ¿Verdad? Ah Ahí en En la plataforma Les dejé un ejercicio En el foro No sé si Estabas tú ayer Cuando la prueba Sí Sí Este Ajá Estas son preguntas Que vimos También el lunes Más que todo Para responder Vamos Cómo responder Estas preguntas También Ok Excelente teacher Me agradezco Bueno A la orden ¿Verdad? ¿Dónde estoy aquí? Ahí estamos Bueno ¿Cómo va con la plataforma? Ahora le voy a avanzar Ah y es otra Este Como digamos Está desfasado Lo de la semana pasada Que no tuvimos clases Pero igual la plataforma Va digamos así Cada Cada semana Cada cinco Cinco clases Sí Ahorita vamos en la sección Vamos en la sección 2 Esa es la que hay que terminar Esta semana La sección 2 Ah ok Y que trae un examen Al final de esa sección Sí Ajá Acá va ¿Verdad? Ah va Está bien Gracias Ok Have a good night Good night Ahora No te lo toqué La boca No te lo toqué 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 Hola, hola Yo siento que estaba En mi clase Los días miércoles nos toca Una sesión Extra De 10 a 11 Es una sesión individual En el programa De unos alumnos Terminé antes porque Algunos no entraron Nos toca darle 10 minutos Personalizados A cada uno Pero ya estaba ahí con ellos Pero está Está excelente Ya renunció al Lobo de Rem No, no lo van a rebañar Jajaja El lobo del foro No, no lo van a rebañar Trabajo También lo van a rebañar También lo van a rebañar Trabajo Niñéñate Gracias. 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 Gracias.